¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bueno, bueno, vamos a ver si vamos comenzando. Bueno, sí, creo que hay nada más conectados ahorita. Ok, bueno, empecemos ya porque ya pasamos un minuto. Bueno, buenas noches, bienvenidos. Vamos a comenzar ahora con nuestro tema que, bueno, el que corresponde para este día es el de la función buscar V. Ya trabajamos el día de ayer un poco lo que es la función buscar, aunque todavía nos falta ahí un ejercicio, un pequeño ejercicio que nos quedó pendiente. Y hoy vamos a trabajar con la función buscar V, que también está dentro de esas funciones de búsqueda. Que al igual que buscar, nos permite conocer un dato determinado dentro de una matriz que nosotros ahí apliquemos, donde apliquemos nosotros la búsqueda. Y el día de mañana que vamos a ver la otra función, que es la buscar H, que tiene sus características propias cada una. Ya vimos nosotros ayer en el caso de la función buscar así solita cuáles son las características que tiene, cuáles son las cosas con las que hay que tener cuidado a la hora de que se aplique para que nos pueda dar un resultado justo que el que andamos buscando. Bueno, como estábamos todavía pendientes con el último ejercicio que estábamos ahí y eso para que también nos sirva como una retroalimentación, vamos a siempre a trabajar con el con el archivo que estábamos ayer, con el de buscar ahí en la última hoja que nos habíamos quedado. Así es que si la pueden ahí tener lista, por favor, para que la trabajemos esa última, ese último ejercicio que tenemos ahí. Y mientras ustedes también lo van ahí poniendo, quiero ver. ¿Cuántas? Vamos a ver, ayer les mandé un archivo o les mandé dos? Creo que fue el de la clase de seis. El de las seis, ¿verdad? Entonces le voy a mandar de una sola vez el otro que vamos a... A ver ahora. Ok, vamos a ver. Excelente. Ahorita les mando el otro entonces, los que están terminando de cargar eso. Ok, ahí está. Ya lo tienen ahí. Ya lo tienen ahí. Es este que estoy compartiendo ahorita, ese mismo que estuvimos trabajando ahí, eso es lo que es el último, la última hoja que tenemos acá. Y el otro ya les llegó, ya lo lograron descargar. ¿Qué sería el de la sesión? ¿Qué sería el de la sesión? Sí, ok. Sí, gracias. Ok, gracias. Perfecto. Vamos a ver entonces. Gracias, Yasin. Vamos entonces a trabajar este, este rapidito. Bueno, sí, todavía puedo acá. A alguien de... A alguno de ustedes puedo darle el control acá de mi equipo. Cualquiera, creo. Vale, se lo doy a usted, José. Está bien, mi nombre. Gracias. Vamos a ver, permítame, quiero ver. ¿Dónde me aparece? José, 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 José. Ahí está. Verifíqueme, por favor, si le llego a la invitación. Sí, ¿verdad? Ahí está. Sí. Ok, perfecto. Perfecto. Vaya, José, veamos. Apliquemos nosotros entonces en el cuadrito aquí que tenemos a la izquierda, el de los colores. Entonces, vamos a digitar una frecuencia, cualquiera de las que tengamos ahí, y necesitamos saber el color que corresponde a cada una de ellas. 6.39. ¿Vale a buscar? Sería el valor buscado. El vector de comparación sería acá. Y el vector de resultados sería este. Ok, veamos. 6.39. 6.39 da azul. Ok, cambiemos entonces ahí la frecuencia. A 5.17. 5.17 da amarillo. Ok. Probemos otro. 5.77. Está dando verde también. Ven. ¿Vale. Andaranjado. A No es que está. Ordenar. ahora sí ok, ahora 4.14 color rojo ok, cambiemos entonces 4.19 4.19 anaranjado creo que ya lo probamos como se hizo el cambio habría que ver los demás, el amarillo si lo está dando, el 5.17 ok 5.77 verde y por último 6.39 ahí estamos azul, hoy sí verdad perfecto, gracias José, gracias vamos a ver, los demás me dicen si les funcionó tan bien hola Emerson, buenas noches vale, me dice si les funcionó a todos o alguien que tuvo algún problema lo podemos ver acá prueben con todos que les tiene que dar, acuérdense que hay que verificarlo mientras vamos viendo aquí también a quien más le doy el control vamos a ver bueno, lo voy a dejar mejor aquí a todo para que lo traten de hacer si ya lograron implementar este el de los colores que solo tiene que darle la frecuencia y después que tiene que aparecer el color que corresponde a la frecuencia que está dando entonces necesito ahora que hagan este otro vean aquí tenemos un código hay un artículo hay un precio ustedes tienen que aplicar acá o llenar mejor dicho todas estas celdas que están acá en base al código que es lo que tenemos ahí me tiene que aparecer el artículo y de igual manera me tiene que aparecer el precio que corresponde a cada uno de los artículos que tenemos ahí ok intentemos hacer entonces eso si se les ha olvidado algo me avisan ok 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 y así como hicimos ayer voy a solicitarles también que los que lo vayan haciendo y que les vaya funcionando hagan una captura de pantalla de eso y me la me la mandan por chat por favor gracias 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 Gracias. Gracias. Vamos a ver, ya alguien creo que me lo envió por aquí. Mire, tengo una duda, bueno, no sé, buenas noches, perdón. Buenas noches, diga. Lo hice, pero pongo en código A003 y me pongo ese artículo camisa y blusa. Ah, entonces no le ha salido, no le ha funcionado. ¿Usted pone el código, por ejemplo, cuál? Le voy a, estoy de mi teléfono, por ejemplo, le voy a mandar unas fotos. Vale, ok. Puse el código A003 y me aparece en artículo camisa, el precio de la camisa. Ok, quiero ver. Le voy a mandar. Ajá. Quiero ver quién mandó aquí. Este... Permítame, me está polémico. Voy a mandar a WhatsApp porque aquí me está bien lento. Vaya, ok. Esa que aparece ahí como Brad. ¿Eso es lo suyo? No, ahorita. No. Ahí está, ahorita. Ah, Zaira, ¿verdad? Sí. Ok, vamos a ver. El código es A003, el artículo es camisa y el precio de aquí se... Ajá. O sea, sí nos lo está dando. Pero hay algo, Zaira, ¿hay algo que se le ha olvidado por ahí? En lo que tiene hay algo que se le ha quedado. No, ahorita reviso. Ok. Ah, Diego es... Ok. Vamos a ver el de Diego. Diego me aparece ahí 6.39 azul. Ah. Sí, ahí está bien esa. El que me mandó, Diego, está bien. Con eso está bien. ¿Quién más me envió? Ah, Antonio es José, ¿verdad? Antonio también. Ah, Antonio también. Pans, el 006. Pans y el 27. Ok, sí. Sí, está bien. Después me van a decir cómo lo hicieron, los que ya me lo están enseñando, los que me lo están mostrando. Pero quiero que los demás traten de hacerlo. Y así como Zaira, si les da el problema, quiero que después también traten de revisar y vean dónde es que tienen el problema, ¿verdad? Quizás voy a aprovechar ahorita, en lo que ustedes están todavía trabajando, voy a aprovechar a pasar asistencia. Y así aprovechamos el tiempo. Empiezo. Andrea, perdón, Alexandra Yanira. No. Ana Silvia. Presente. Presente. Ana Yasmín. No. Ah, Beatriz. Buenas noches, presidente. Hola, buenas noches, gracias Bea. Blaise. Creería que no. Diego. Sí, Diego, creo que sí, ¿verdad? creo que solo un Diego es el que hay acá sí, verdad Diego ok, gracias Diego, él sí él sí hay de no Emerson también me parece que lo vi por ahí no sé si todavía está por acá Emerson no ok, Flor de María presente gracias Florcita, ya le había puesto que no Helen Yulisa no Jennifer Marlene Jennifer Marlene presente, buenas noches Jenny Abigail Jenny no José José sí, ahí anda José Antonio José Abelardo Cruz no Jocelyn Yvette presente gracias Juana Patricia presente gracias Karina Elizabeth gracias Catherine no Katia gracias Marielos no Melvin presente sí, ahí está Marielos, perdón gracias Melvin no Noé presente gracias Reynaldo creo que no Zaira sí presente gracias Sonia presente gracias Tania no Wendy tampoco quiero ver quién me ha escrito por acá Emerson ok Emerson gracias gracias por avisarme Emerson 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 ok ahí estamos bueno ya lo lograron hacer quiero ver quién más me mandó por acá ya me lo mandó ah bueno que como no los tengo acá si el último que me lo mandó eh al parecer sí está bien calcetines 27 dólares sí ok ¿alguien más que quiera enviar lo que ya hizo? no vaya vamos a hacerlo entonces acá porque si no no, no, no vamos a terminar eh voy a preguntar aquí antes de hacerlo vamos a ver a quién le preguntamos ah vamos a ver Karina 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 está por acá dígame dígame Karina cuál es el primer paso que hay que hacer acá para aplicar esa esa eh la función de buscar hay primero hay que ordenar ok qué ordenamos cuál es la columna que debemos de ordenar acá la columna de código muy bien entonces eso es lo primero verdad vamos a darle acá eh bueno aquí se va a cambiar todo también esto porque está junto a todo vamos a ponerle acá cuando le damos eh eso lo van a ver ustedes ya lo conocen que tenemos dos formas de hacerlo de una forma un ordenamiento sencillo siempre y el otro que es el avanzado en este caso si le damos aquí el avanzado podemos hacerlo desde acá también aplicamos y le decimos que lo queremos por ah por código y ahí tenemos ya tenemos ordenado y sí ya está ordenado y entonces aquí ya podemos poner cualquier código va a ser a cero cero uno en base a ese vamos a trabajar aquí le ponemos que esto va a ser igual buscar el valor buscado va a ser este que tenemos acá luego el vector de comparación cuál va a ser dónde está el código porque es lo que va a ir a buscar y por último vector de resultado que va a ser esto cerramos la función ahí y ahí tenemos camisa ya vamos a probar los demás a ver si están funcionando ahí tenemos el primero que es camisa vamos a probar aquí el cinco código cero cero cinco es camiseta estamos bien probemos ahora el código cero nueve ese es corbata y por último el diez vamos a ver que es calcetina estamos bien hasta ahí estamos sin ningún problema ahora vámonos con el otro que es el precio verdad el precio esto va a ser igual a buscar ok hoy voy a solicitar la ayuda de alguien más veamos vea me puede ayudar usted vea no ya me quedé y no me dio ok no hay problema vamos a ver florcita me puede ayudar usted vaya vaya que le doy acá ¿cuál sería mi valor buscado? el donde dice dijiste el código el n el código nueve ok n ocho ok después vector de comparación el i8 al i17 ok todo esto ¿verdad? donde está el código sí coma y por último mi vector de resultado del k8 al k17 ok perfecto muy bien gracias y ahí tenemos verifiquemos calcetina dice que 8 ahora cambiamos el código acá vamos a ponerle el 02 y este me dice que es pantalón valor 25 pongámosle el 04 04 jeans y ahí me dice que es 35 vamos a poner el último 06 me dice que es pants y el valor de 27 ok ahí estamos para los que todavía no lo no lo habían hecho voy a ver acá lo primero que hay que hacer como nos lo decían ahí primero hay que ordenar eso no se les olvide acuérdense ayer estuvimos viendo eso que es una de las características que tiene la función buscar hay que aplicar primero un ordenamiento entonces ordenamos en este caso el código porque es a través del código que vamos a hacer la búsqueda entonces aplicamos por eso es que miren que acá el correlativo igual ese ahorita no me interesa después solo arreglamos esto pero lo que me interesa acá es exactamente el ordenamiento del valor donde se va a hacer la búsqueda que en este caso es el código luego ya poniendo acá el código entonces aplicamos el buscar va a ser este el valor buscado luego el vector de comparación es a donde lo va a ir a buscar aquí es donde seleccionamos toda esta columna o estas celdas que están ahí y por último el vector de resultado que va a ser el artículo que es el que va a corresponder según la búsqueda como ya todo está ordenado entonces venimos y nuevamente aplicamos aquí la función buscar le hacemos referencia a la celda que tenemos acá código que es donde la van a ir a buscar y por último el precio para que nos dé exactamente lo que nosotros andamos buscando ok dígame si alguien se me quedó aún todavía por favor para ayudarles ahí vaya por ejemplo a mí si le he citado el código me sale bien pero me da precio pero el artículo no me sale me sale como NA ok vea lo que sucede primero dígame usted ya hizo esto ya ordenó todo lo que es el código si lo ordené y y aún con el teléfono no lo podría usted compartir para ver cómo lo tiene yo creo que sí va ahorita permítame lo voy a poner yo acá porque no lo veo ahí está lo que pasa es que ahí está como que se congela un poquito la pantalla vaya quiero ver la fórmula que tiene ahí bueno primero hace un poquito a la izquierda dale más más ali ok buscar buscar qué es qué dice ahí no no vea que usted cuál es cuál es el primer argumento que le está poniendo no le está poniendo el valor buscado aquí me falta ahí está ese ese no le había puesto o sea que le había puesto nada más el vector de comparación y el vector de resultado pero no le había puesto el código el valor buscado sí pero hoy sí ya le salió ¿verdad? sí ya me salió muy bien excelente vamos a ver los demás vamos bien ¿verdad? vámonos entonces ahora si no queda ahorita entonces ya nada de duda con lo que hemos estado trabajando con esta función entonces hoy sí nos pasamos a la otra a la función buscar v esta ya solo para finiquitar esto recuerden siempre es necesario hacer la el ordenamiento de la información la información tiene que estar ordenada sobre todo lo que tiene que ordenarse es el el vector de comparación que es donde va a ir a buscar el valor que nosotros vamos a definir ahí ok entonces ahora nos pasamos al otro archivo que ya también ustedes lo tienen ahí que acabo de enviarles que es el de la función buscar v aquí está dice se usa para realizar la búsqueda vertical de un valor en la columna del extremo izquierdo de una tabla o selección y devolver el valor en la misma fila esto es lo que hace la función buscar v esto también tiene algo importante algo que no debemos olvidar tanto buscar v como buscar h también tienen sus características más adelante vamos a ver otra función que va a aplicarse o que usted la puede utilizar junto con estas funciones y en unos casos algunos ya ni utilizan esta función sino que es otra la que aplican pero ahí como cada quien se acostumbra a trabajar entonces usted va a ir viendo la necesidad de hacerlo o no de hacerlo vámonos a la siguiente hoja dice vean la sintaxi aquí tenemos la sintaxi que es buscar v me pide valor buscado después sigue matriz de la tabla después el indicador de la columna y por último de forma opcional está el argumento de rango como valor opcional entonces vamos a poner acá vamos a hacerlo para que logremos comprender esto miren acá vamos a ver ahí tenemos dice valor a buscar columna donde se va a buscar entonces apliquemos aquí quitemos esto acá y vamos a poner cuál va a ser el valor a buscar vamos a buscar en este caso vamos a ver pongamos a Pedro vamos a poner Pedro es a quien vamos a buscar o con quien vamos a trabajar para este caso tenemos un aleatorio para que se vayan generando diferentes valores ahí y podamos revisar si nos está o no nos está funcionando bien nuestra fórmula bueno entonces empecemos a ponerle acá en la columna donde va a ir a buscar qué columna queremos queremos la columna por ejemplo 2 vamos a empecemos por la 2 entonces aquí tenemos el primer valor a buscar que va a ser en este caso Pedro y la columna donde va a buscarse es en la columna 2 quiere decir que el valor que debería de generarnos es actualmente el que tengo es de 3198 entonces ese tendría que ser ¿verdad? vamos entonces a aplicar la función esto sería igual buscar v aquí está buscar v valor buscado ¿cuál va a ser el valor buscado? en este caso mi valor buscado es este es Pedro porque ese es el que quiero ver el valor que me da luego coma matriz de la tabla vean este argumento tanto para la función buscar v como para buscar h es muy importante que ustedes tengan bien definido cuál va a ser su valor a buscar dentro de la matriz como ahorita estamos aplicando vamos a utilizar la función buscar v entonces lo que hacemos es una búsqueda en toda esa matriz en donde debemos saber cuál es la columna a dónde va a ir a buscar el valor como ya lo definimos aquí entonces no va a haber problema pero necesitamos ahí direccionar cuál va a ser o seleccionar cuál va a ser la matriz vamos a seleccionar esta matriz vean que no me interesan los encabezados en este caso no me interesan los encabezados porque solo estoy tomándole justo desde donde está Juan hasta donde está Isela y luego seleccionamos hasta la columna que es la 4 coma indicador de columna ¿cuál es? como ya lo tenemos acá en esta celda hacemos referencia a esta celda que me va a dar el valor de la columna que quiero que es la 2 coma luego viene el último argumento que es rango y aquí este es opcional pero fíjense bien yo tengo acá cuando estoy listo ya con la última con el último argumento me dice verdadero si yo quiero una coincidencia aproximada y me va a dar un valor falso si quiero una coincidencia exacta en este caso como nosotros lo que buscamos es que nos dé una coincidencia exacta entonces le vamos a poner que nuestro valor tiene que ser falso entonces acá le ponemos falso a este cerramos la función y ahí nos da que son 3674 3674 que es lo que estamos poniendo acá es justo lo que tengo acá si yo cambio el valor acá igual me tiene que cambiar que es este con este vamos a ver le voy a poner aquí una una flechita que es este con este Pedro verdad con una segunda columna esta esos son los valores que se tienen ahorita es justo lo que yo tengo la que está por el salvo del mundo por el colegio aislado no no es conmigo la que está por el CNR tienen micrófono encendido esos son verdad vamos a ver si se entiende eso verdad vamos a cambiar ahora vamos a poner que el el valor va a buscarse a otro vamos a buscar ahora a Luis pongamos Luis acá y entonces acá en este caso me va a cambiar esto Luis está acá y es este valor el que me tiene que dar 3595 es justo el que tengo ahí vamos a cambiar también el valor y tiene que justo cambiar acá porque es el mismo ahora yo puedo cambiar cualquiera de estos que son los vendedores porque ese es el valor de búsqueda le pongo Isela también aquí está siempre siguiendo con la columna porque es la que estamos definiendo ahí está 2868 mi septiembre ahora qué pasa cuando yo quiero cambiar la columna que ya no quiero eso entonces yo la defino acá y le digo que hoy quiero la columna 3 y aquí me va a devolver el valor este que se refiere a la columna 3 y por qué columna 3 porque se comienza desde la columna 2 después 3 y 4 qué pasa con la columna 1 la columna 1 es donde tenemos los valores de los vendedores los nombres de los vendedores entonces por eso como en la en la selección de la matriz vean en la selección de la matriz estamos desde acá hasta acá los valores los valores a buscar siempre tienen que estar en la primer columna de la izquierda siempre tienen que estar ahí sea cual sea el valor que usted quiere buscar tiene que estar en la columna izquierda y desde ahí es donde estamos empezando la selección de toda la matriz y por eso empezamos a contar columna 1 columna 2 columna 3 columna 4 y es como lo estamos definiendo de esa manera se entiende esta parte sí ok vaya ahora pasémonos aquí abajo y aquí tenemos otro cuadro miren tenemos nombre apellido departamento y edad comencemos con este el nombre en base a este que va a ser mi valor buscado yo quiero que me aparezca el apellido entonces que vamos a poner aquí cualquiera de estos nombres que están acá y en base a esto me tiene que aparecer el apellido ok vaya traten de hacerme ustedes ahorita eso por favor y me dicen quienes son los que van terminando aquí no importa que no esté ordenado no es como en la función buscar aquí no hay ningún problema para eso puede estar ordenado desordenado como quiera me vas diciendo que lo voy a terminar solo ese solo ese nada más solo el apellido quiero que aparezca que lo voy a terminar Gracias. Gracias. La última que le mandé es la que modifique. Bueno, la verdad que borré todo y lo volví a hacer igual como lo había hecho y me dio. No sé si era el Excel que me falló en ese momento. Ajá, porque vaya, por ejemplo, ¿cuál es la que tiene usted dentro del código? ¿Cuál es el primer código que a usted le aparece? Ahorita le digo. Buscar. Buscar entre paréntesis. No, no. El código, el código que usted tiene ahí, ¿cuál es el primero? ¿El A001 o el A003? Ah, ya vi. Siempre me dio igual. El primero es camisa A001. Ajá. Ah, pero ya entonces sí, ya lo había modificado. O sea, ya lo tiene ordenado usted. Ah, vaya, ah, ok. Es que como el que estoy viendo ahorita acá, no lo tiene ordenado, por eso le preguntaba. Sí, no lo tenía ordenado. Ajá, ahora sí ya lo había. Ah, va, ok. Ajá. Gracias. Sí, hoy sí me dio. Muy bien. Bueno. Vaya, ya alguien terminó este. Este. Y le dio el apellido. Sí, ya lo sé. Ok, vamos a ver. Perfecto. ¿Quién más? Aparte de José, ¿quién más lo terminó? Yo, y espero que esté bien. Ok, vea, está bien. Ok, vamos a ver. Vamos a hacerlo, pues. Hagamos por lo menos el primero. Y así con eso ustedes van a saber si les funciona o no les funciona. Empezamos. Esto va a ser igual a buscar v. Ok, perdón, perdón. Aquí es el nombre, ¿verdad? Que vamos a poner Ana. Ana. Empecemos por Ana. Y aquí entonces vamos con la función igual. Buscar v. Valor buscado va a ser este que está acá, que es Ana. La matriz. La matriz, ¿de dónde voy a seleccionar? Voy a seleccionar esto que tengo acá. No voy a tomar en cuenta el encabezado. Fíjense bien. Luego viene el indicador de columnas. En este caso va a ser igual. La segunda columna. No le hago referencia aquí a una celda, sino que lo estoy poniendo directamente, que lo puedo hacer también ahí. Y por último, el rango que voy a utilizar va a ser falso, porque necesita una coincidencia exacta. Entonces, una de dos. Bueno, en realidad aquí son tres formas. Viene usted o digita falso, o le da doble clic acá, o le pone cero, que es el equivalente también a eso. Entonces, cerramos la función y ahí tenemos Ana, Guzmán. En el momento que cambiemos acá. Francisco. Ahí estamos. Maritza. Vamos a probarlo todos. Maritza también tiene que funcionar. Ahí está Meléndez. Pablo. Una pregunta. ¿Qué mande? Cuando puso dos es porque estamos haciendo referencia que es en la segunda fila. No, no. Es la segunda columna. Ah, perdón. La segunda columna es la cosa así, perdón. Sí, ajá. Es la segunda columna, ajá, porque como su selección empieza desde donde está la columna de nombre, ¿verdad? Esa es la primera. Esa no la tomamos en cuenta. La otra es la que nosotros tomamos en cuenta. Ah, ok. Sí, sí, sí. Vale. Es que era una columna que se le había caído, por eso pensó que era, que era fila. Sí, exacto. Vaya. Ya vimos que ahí que nos funciona. Nos funciona para Ana, Francisco, Maritza, Pablo. Nos está funcionando para todos. Ahora bien, vean esto. Como nosotros tenemos acá la selección de la matriz y ya dijimos si es algo que debemos de tomar siempre ahí en consideración y no se va a olvidar. Así como en la anterior, en la función buscar, no se les tiene que olvidar que primero que hay que ordenar la información. En el caso de la función buscar V, hay que ver que la selección de la matriz, la primer columna es donde debe de estar el valor a buscar. Claro. Ahora, ¿qué pasa si yo aplico esto? Si yo aplico esto que tengo ahí. ¿Me funcionaría o no me funcionaría? No, eso estaba haciendo. No, eso estaba haciendo y no funciona. ¿No le funciona? No. ¿Por qué no le funciona? Ah, sí lo hice, pero no me daba ningún resultado. Ok. Porque yo pensaba que es fío. Vaya, miren, acá me está dando el apellido. Voy a cambiar nuevamente con Ana. Me está dando también el apellido que es. Vamos con Pablo. También me funciona. Debería de funcionarle. Es que aquí no tenemos problema. ¿Por qué? Aún, fíjense. ¿Qué pasa si yo selecciono todo esto que está acá? Pablo, me está funcionando. Vamos a ver, Patricia. 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 Ahí también está. Vamos con Francisco. También ahí está. O sea, no tengo problema. Sí, ya vi. No le había puesto el 2. Ah, ok. Entonces, dos formas que ya vimos que no tenemos problema. En este caso, en este caso, yo hago la selección. ¿Por qué les digo que no necesito? Es que en realidad no necesitamos hacer la selección de los encabezados. Porque al final eso va a salir sobrando y no hay información ahí que nos interese a nosotros para poder hacer la búsqueda. Entonces, así como vimos o vemos en otras funciones que no es necesario o está de más o no se necesita poner algo. Entonces, si se quiere, se pone. Si no, no se pone. Pero para que ustedes no vayan a tener problema y no se van a equivocar, yo les digo, ¿para qué van a poner ahí eso? La otra. Estoy haciendo la selección no de toda la matriz, sino que solo hasta esta, que sería la, 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 cómo se llama, dos columnas aquí, los que me estarían tomando en cuenta. ¿Puedo hacerlo? Sí, puedo hacerlo. Porque al final la, la columna o donde está la información que yo necesito está en la segunda columna. La columna tres, la columna cuatro, para mí en este caso salen sobrando. ¿Ve? Porque la columna que necesito es la dos. Entonces, suficiente con eso. ¿Qué pasa con el otro departamento? Vamos a ver, aquí sería que esto va a ser igual a que a buscar v. Uy. Buscar v. Mi valor buscado. Mi valor buscado, ¿cuál va a ser acá? Pregunto, ¿podría yo hacer, mi valor buscado podría ser el apellido? En vez del nombre. ¿O tendría que siempre ser el nombre? Pues, yo pienso que siempre el nombre. Porque así de una vez como que va arrojando los demás datos. Ok, ok, José. Ahora, y si yo le hiciera referencia al apellido como valor de búsqueda, ¿me funcionaría o no me funcionaría? En este caso. Si le funciona, ya tengo una fórmula. Sí, ¿por qué me funciona sin ningún problema? Porque a la hora de que cambie el nombre, va a cambiar el apellido. Por lo tanto, si usted selecciona la columna donde está el apellido, le cambiaría todo, por decirlo así. O sea, no habría problema. Y no hay problema, Kari, que tenga dos departamentos iguales. Bien, ahí se afecta. Porque tengo dos departamentos de ventas y tengo dos departamentos de market. Me afectaría en este caso si yo tomo el apellido como referencia de búsqueda. No, verdad, no me va a afectar. En este caso, justo, justo en este caso, yo puedo hacer referencia al apellido. Primero, ¿por qué le puedo hacer referencia al apellido sin ningún problema en este caso, en este ejercicio? ¿Por qué? Porque ahí sí no tengo ninguno que se repita. No tengo ningún apellido que se repita. El problema sería que yo tuviera dos apellidos iguales. Ahí sí tendría problema. Pero en este caso, como no se repite ningún apellido, lo puedo aplicar. Pero como lo decía también José, como acá, para llevar un poco ordenado, le podemos volver a hacer la referencia al nombre sin ningún problema. Pero sí se puede también hacer al apellido. No hay ningún problema. Porque este, como ya nos está funcionando este apellido y nos está devolviendo el valor de acuerdo al nombre, que también no hay ninguno que se repita, entonces no voy a tener ningún problema. Bueno, entonces, si lo dejar ahí, le pongo que la matriz, la matriz, ¿cuál va a ser la que voy a necesitar? Bien, usted puede hacer esto, puede hacer esto, puede hacer esto. Pero para no complicarnos, hacemos solo esto. Porque en la segunda columna, y aquí la declaramos, indicamos la columna, dos. Ahí es donde va a buscar. Y no olvidar que nuestra coincidencia tiene que ser exacta, entonces le damos cero. Cerramos la función y veamos. Francisco, departamento de ventas. Vale, cambiemos acá. Aquí sí vamos a cambiar el nombre, ¿verdad? Esto no lo vamos a tocar porque este depende de esto. Entonces, este es donde vamos a ir poniendo o colocando el valor de búsqueda. Marix, Ana, perdón, está con Market. Vamos a ver, vamos a poner a Maritza y tendría que salir noventas. Ahí está. Pablo. Ahí está Market. Y Patricia está en recursos humanos. No me afecta. Clic. Hola. Perdón que le interrumpa. No, dígame, dígame, dígame. Este me quedé en esa casilla del departamento, puede. Sí. Ya en lo último no vi que le puso, sí, falso o verdadero. Ah, ok. Eso siempre tiene que ser así. Y miren, aprovechando. No, ustedes deténganme. No se preocupen. Ustedes mejor que me detengan en el momento y no que después se les voy a olvidar y qué era lo que iban a preguntar. Acá, igual, como nosotros queremos, ya después les voy a enseñar cuándo utilizar una referencia o como sea un valor aproximado. Pero todo esto, como lo que queremos es una coincidencia exacta, le vamos a poner, como les decía, o bien usted digita falso o viene usted y desde el momento que le dé el separador de argumentos le aparece verdadero y falso. Le da doble clic acá donde está falso o para no complicarse también le da cero, que cero es lo que equivale a falso. Cualquiera de esos, de esas tres maneras. Pero tiene que ser una coincidencia exacta, por eso se le da falso. Si nosotros obviamos este, este último argumento, el que viene por defecto es la coincidencia aproximada, pero esa no la necesitamos porque si no nos va a dar un valor que no buscamos. Entonces, por eso debemos aplicarlo acá, que sea una coincidencia exacta. De cualquiera de esas maneras lo puede ser. Y yo acá el ejemplo, lo que hice fue ponerle solo para que lo vieran ustedes, hacerle referencia al apellido, ¿verdad? Pero porque no se repite acá ninguno de esos. Ahora, cuando el apellido sí se repite, entonces nos tendríamos que ir el nombre. ¿Qué pasaría? Vamos a ver. Pregunta. ¿Qué solución me podrían dar ustedes? Yo sé que no todos conocen muchas de las funciones, pero alguien de ustedes me podría dar una solución cuando hubieran dos nombres parecidos. ¿Qué podríamos hacer? Quizás sería como el buscar B con algo. ¿Con cuál? Sí. ¿Con algún sí? Sí, podría ser. O sea, definitivamente tendríamos que aplicar una función condicional, ¿verdad? Porque debe de cumplir un criterio. Debe de cumplirse un criterio en donde vamos nosotros a poner exactamente que nos devuelva o de acuerdo a lo que nosotros, el criterio que nosotros establezcamos. Entonces, ahí es donde tendríamos que amarrar el nombre, pero ¿con qué? Si ponemos una función condicional, definitivamente tenemos que amarrarlo con algo, porque si no, no estamos haciendo nada. Así solvito el nombre no se puede. Imagínense. ¿Tendría que ser con algún apellido? Exacto. ¿Y cómo amarramos los dos apellidos? Puede ser con eso, ¿verdad? Con la función sí. Ahora, con eso tendríamos también que ver si nos ayudamos de otra manera con otra función. Para poder tomarla de una sola vez. Pero eso más adelante lo vamos a ir viendo. Pero para que les quede ahorita eso ahí. Vámonos con el último del teléfono. Bueno, pongámoslo acá. Este sí le hacemos referencia a... Aquí sí, no podemos hacer referencia al departamento, porque hay dos, hay varios departamentos. Por ejemplo, ventas hay dos, market hay dos. Solo recursos humanos hay uno. Entonces, aquí le vamos a hacer referencia al nombre. Entonces, le ponemos buscar a V. Valor buscado. Nos quedamos siempre con este. Matriz de la tabla. Ok. En este caso, mi matriz, ¿cuál sería? ¿Cuál sería la selección? ¿Desde dónde hasta dónde? ¿Qué columnas tendría que seleccionar acá? En esa parte se podría seleccionar solo la columna de la edad. Solo la referencia al teléfono. ¿Al teléfono? ¿Cuál teléfono? Sí, es que allí dice teléfono, pero en realidad es la edad. Perdón, perdón, sí, es cierto. Perdón, no me había dado cuenta. Ahí está, edad. Gracias, no me había dado cuenta de eso, José. Va, busquemos otra vez. Me quedé pensando cuál teléfono. Vaya a buscar valor. ¿Cuál sería el valor buscado aquí? Este, ¿verdad? Dijimos que es la matriz. Aquí nos quedamos. ¿Cuál sería la matriz? Trilla de este nombre a esta edad. Exacto. Va a venir desde acá hasta acá, ¿verdad? ¿Por qué? Porque mi valor buscado es el nombre. Y ese donde está tiene que siempre ser la primera columna de la selección. Siempre tiene que ser la primera columna en la selección. O sea, yo no puedo venir acá y decir, este va a ser mi matriz de trabajo. No puedo. O sea, no está mi valor a buscar. No se encuentra en esta matriz. Entonces, debemos de seleccionar desde acá hasta acá. ¿Y por qué hasta edad? Porque eso es lo que vamos a buscar, ¿verdad? La edad. Entonces, toda esa sería mi matriz. ¿Y el indicador de columna, cuál sería? Empezamos. Una, dos, tres, cuatro. Entonces, mi indicador de columna, cuatro. ¿Y mi rango cuál va a ser? Igual, va a ser una coincidencia exacta. Yo no necesito una coincidencia aproximada, sino que tiene que ser exacta. Entonces, vamos de la otra manera. Le damos doble clic acá. Cerramos la función. Y ahí está, Patricia. Ahí está, ¿dónde está? Treinta y uno. Cambiemos nuevamente acá. Vámonos con Ana. Me tiene que dar veintiocho. Vamos con Francisco. Tiene que dar, ¿cuánto? Treinta y ocho. Uy, ¿qué pasó? Francisco. Se me bloqueó esto. Francisco. Ahí está, treinta y ocho. A Maritza. Ahí está, treinta y cinco. Y Pablo. Con treinta. ¿Ok? Y ahí estamos. Otra. Otra pregunta. Por lo que me acaba de suceder. Si de repente nosotros introdujéramos un nombre que no está dentro de esa matriz, pero dentro de la tabla donde voy a ir a buscar. ¿Qué hacemos? ¿Qué podemos hacer para que no me dé ese error? Por ejemplo, yo le pongo aquí Juan. Si le pongo Juan, me va a dar esto. ¿Qué hacemos para evitar eso? ¿A dónde puso Juan? No lo veo. Ay, no, ya lo quité. Aquí ve. Juan. Ah. Ah. Sí, sí. Sí, sí. Ajá. No le podríamos poner las comillas al final. Después de, por ejemplo, digamos ahorita del dos a cada uno, no se le podría poner. Solo el consumo. ¿Cómo? ¿Cómo? No lo alcanzo a comprar. Las comillas así, como que sí, o sea, así como en otras ocasiones vemos que las comillas, si ponemos algo y que no nos salta nada. Ajá. Entonces, para que nos quede el espacio. Ajá. Ok. ¿A dónde? ¿A dónde lo ponemos? ¿Dónde lo tendríamos que poner? Después del dos, diría yo. O después del de donde queremos señalar. Esto. Prácticamente al final. Aquí. Aquí. Ajá. ¿Argumento rango? ¿A dónde metería eso? Entonces, quizá después del primer argumento. Acá. Ajá. Pero si yo me paso, o sea, antes del separador o después del separador. Después del separador. Ok. Estoy acá en el argumento de matriz tabla. Usted lo tiene ya casi. Tiene la idea. Solo que debe recordar. ¿Qué es lo que debe recordar? Podríamos usar el sí punto de error. Exacto. Ahí está. Exacto. Entonces, aquí venimos y le ponemos el sí punto de error. Todo eso se convierte en nuestro argumento valor. Y por último, le decimos acá dos formas quieren. Bueno, aquí podríamos aplicar este, el para el primero. Podríamos poner nosotros acá, abrir doble comilla, que ya era lo que me había dicho usted, y ponerle nombre no existe. Cerramos doble comilla. Cerramos la función. Y ahí tenemos. ¿Ve? Y entonces, para lo demás, aquí sí podríamos hacer lo otro. Todo esto lo anidamos en la función sí punto error. Y luego, todo esto es mi argumento de valor. Y en este caso, mi argumento de valor sí error, lo que haría, si encuentre el error, aquí sí. Ponemos, abrimos, cerramos doble comilla. Cerramos la función. Para que ya no me aparezca nada. Y lo mismo haríamos en esta. Sí punto error. Se queda todo esto como el argumento. Y después abrimos, cerramos doble comilla, cerramos la función. Y ahí tenemos. Aquí no necesitamos poner nada porque ya esto lo está diciendo. ¿Verdad? Ponemos aquí, Ana. Ahí me da todo el valor, todos los valores que yo ando buscando. Pero ponemos un, ¿cómo se llama? Un nombre que no existe. Entonces, ya me aparece nada más en esa celda, que es la que estamos utilizando para que me imprima ese texto específicamente. Y a los otros dos, que no, que no me aparezca nada, que aparezca vacío. Entonces, ahí es donde sí aplicamos esa función que ya anteriormente la habíamos visto. Y lo que les decía, miren, las funciones las hemos visto, hemos ido trabajando mucho en ello, que quizás en su momento ustedes digan, no sé en qué momento voy a utilizar o para qué voy a ocuparla. Pero a medida van saliendo los problemas, las dificultades como esta, ustedes ya vienen y dicen, ah, me acuerdo que vi esta función y hace esto y esto. Entonces, aquí la puedo aplicar. Y así como esta, van a haber otras también que van ustedes poco a poco y las anidando, las van a ir implementando, las van a ir incorporando a la fórmula para poder obtener un mejor resultado. Ok. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Se va entendiendo? ¿O hay alguna parte que se me han quedado? ¿Estamos bien? Sí, en mi casa sí estamos. Perfecto, José, gracias. ¿Los demás cómo vamos? Vale, ahí ya se nos fue la, ya se nos fue el tiempo. Nos vamos a quedar pendientes ahorita con estos tres, porque sí me gustaría que veamos estos también. Ok, Jocelyn, gracias. Nos quedan tres hojas para revisar ahí, para verlo. Vamos a ver si lo vemos mañana. Después, como todavía estamos dentro de las funciones de búsqueda, vamos a terminar la función buscar V mañana y pasamos después a buscar H para finalizar ahí las funciones de búsqueda, aunque más adelante posiblemente volvamos nuevamente a tocarlas, pero incorporándolas con otras funciones que van a ver que es mucho más fácil trabajarlas. Bueno, voy a tomar la asistencia, así que lo voy a molestar con las cámaras. Ya se me va, Pati. Uy, estaba precisa. Es que me está fallando el interior, por ratito la escuché cortado, yo escuché que dijo adiós. Ya está traumada, sí, ya ya nos vamos, pero cálmese, no me cortes. Es que tengo hambre, no he cenado. Ya somos dos, ya somos dos. Ahorita, ahorita nos vamos a lo que ponga en la cámara y todo. Vaya, la primera, para los que ya están. Bien, al suave, me está echando, espérame. Ahí va la primera. Disculpele, yo puedo utilizar la cámara porque mi compu es de escritorio y no tiene cámara. No hay problema, solo póngame porfa presente, con eso que me ponga es suficiente. Con el teléfono. Con el teléfono sí, verdad, también. Hay que a ver en qué fiesta anda, por eso no quiere que veamos. Va y vamos, pues, tres, dos, uno. Muy bien, jóvenes. Gracias por haberme acompañado, nos veremos mañana. Feliz noche y feliz provecho también para los que van a ir a cenar. Cuídense. Feliz noche. Gracias igual. Bye. Ahora sí, adiós. Hoy sí, adiós. Deja fácil. Gracias. Te agradezco.